Las orcas se están revelando, vení que te cuento. Ese onyate puede tener imprevistos con el viento, las corrientes, aunque es llamativo que el problema sean orcas que se coordinan para embestir la nave, pero pasa. Esto de aquí es Gladys, que actualmente es vecina de las aguas de Gibraltar. Ella se encuentra molesta y ha decidido tomar la justicia por sus propias manos, o más bien, aletas. En el mes de mayo se han registrado alrededor de 20 ataques a embarcaciones por parte de orcas, siendo 12 de ellas en las costas de la península donde vive Gladys, llegando a hundirse 3 de ellas. La mente detrás de esto es nada más y nada menos que nuestra amiga Gladys. Ella se ha encargado de enseñar a otras orcas más pequeñas que ella cómo embestir embarcaciones para que se hundan. Aunque estos encuentros en la costa ibérica no son recientes, se reporta que iniciaron en mayo del 2020, pero que cada vez han sido más y más frecuentes. Pero, ¿por qué sucede esto? Se cree que Gladys pudo haber chocado con un bote o haber quedado atrapado en una red de pesca ilegal, lo que lo pudo haber dejado traumatizada. Obviamente. Si yo chocara con un barco, y peor aún, dentro de mi propia casa, tampoco andaría muy tranquilo por la vida. Dios perdona, yo no. De igual forma, no hay por qué alarmarse. Según el biólogo Alfredo López Fernández, en más de 500 eventos de interacción, desde 2020 hay solamente 3 barcos hundidos, y se estima que las orcas solo tocan un barco de cada 100 que navegan por un lugar. No creo que Gladys y sus ecuaces representen una gran amenaza para la raza humana. De hecho, prácticamente no existen registros de ataques de orcas a personas en la naturaleza. En cambio, la raza humana sí representa una amenaza para Gladys y las orcas del mundo. Históricamente, los humanos nos hemos encargado de cazarlas, capturarlas para exhibición, contaminar su hábitat, reducir su alimento, entre otras cosas, provocando que la población de orcas se vea afectada y disminuya. Gladys tiene toda la razón en este momento en estar enojada.